La verdadera historia de Pocahontas pintaron su historia con colores y romance, cuando en realidad fue sometida por la fuerza. Pocahontas fue una nativa americana nacida en el siglo XVII, no fue una princesa de cuentos, y por años se vendió la dulce historia de un romance imposible durante la colonización. Pero su verdadero lazo con John Smith estuvo lejos de ser un amor de cuento, pues omitieron las vegaciones, los malos tratos y la explotación hacia su pueblo. La historia de Pocahontas, o Matoaca, como era su nombre, quedó marcada por la traición que sufrió el verdadero John Smith. Smith llegó hasta América, guiando a 100 colonos, con la misión de luchar, fue capturado por indígenas Pohuatán, llegando directo hasta la familia de Pocahontas, donde él mismo relató, ella le salvó la vida, y cuando pudo hacer lo mismo, la traicionó. Smith estuvo lejos de ser un colono enamorado, según su bitácora, luego de ser raptado, asistió a una fiesta y habló con el gran jefe, pero su historia sobre el rescate de Pocahontas fue cuestionada y señalada como una mentira, ella solo tenía 12 años de edad. Seis años después, Pocahontas se interferiría, asistió a un asentamiento inglés para ayudar a los hombres, estaban muriendo de hambre, fue capturada y convertida en una moneda de cambio, John no apareció en su auxilio, la joven fue liberada, un año después, hasta que un rico comerciante de tabaco la liberó a cambio de contra del matrimonio, una condición que su padre decidió aceptar, para mantener la paz entre indígenas y colonos. Su matrimonio siguió como se esperaba, y a pesar de no carecer de comodidades, su final estuvo lejos de ser feliz. Pocahontas tuvo que cambiarse el nombre, viviendo sus últimos años como Rebecca. Tuvo un hijo, que parecía devolverle la esperanza, pero su vida estaba por acabar en Calvario. Viajó a Inglaterra, luego de ser madre. Dos años después, una fiebre agresiva acabó sus días lejos de su pueblo natal, sin la magia que adorna su leyenda.